La Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol recibieron un fuerte golpe luego de que Alex Lora, vocalista de El Tri, les ganara la demanda sobre el uso del nombre de su banda. El cantante argumentó que tenía registrado el nombre de su grupo y que la FMF estaba infringiendo en sus derechos de autor. Ahora, ni el combinado nacional ni alguna marca allegada a la federación podrá usar este mote para referirse al equipo mexicano. Gracias por ver el video.